La Dirección Regional de Educación de Pérez se le dondeó a conocer las fechas de las pruebas de educación abierta en su primera convocatoria. En el caso de bachillerato por madurez suficiente, las inscripciones serán del 9 al 15 de enero. El 31 de marzo se publicarán las sedes y los días 16, 22 y 23 de abril las pruebas. Mientras que bachillerato de educación diversificada a distancia, contenidos de las pruebas 1 y 2 juntas, las inscripciones se llevarán a cabo del 13 al 19 de febrero. Las sedes se darán a conocer el 31 de marzo y las pruebas se efectuarán también el 16, 22 y 23 de abril. El tercer ciclo de Educación General Básica Abierta del 27 de febrero al 5 de marzo serán las inscripciones. Luego, el 5 de mayo darán a conocer las sedes y las pruebas son 14, 20 y 21 de mayo. Por su parte, el primero y segundo ciclo de Educación General Básica Abierta del 10 al 16 de abril serán los procesos de inscripción y el 16 de junio se darán a conocer las sedes para que los días 25 de junio, 1 y 2 de julio se realicen las pruebas y el bachillerato de Educación Diversificada a distancia del 26 de abril al 3 de mayo se hará la inscripción. Luego, el 16 de junio se conocerán las sedes y las pruebas se efectuarán el 25 de junio, 1 y 2 de julio. Cabe indicar que las inscripciones se llevan a cabo ingresando al sitio web portal dgs.meb.go.cr slash yo guión bajo aplico slash login.